Bien amigos pues nos encontramos con el séptimo tripulante de la embarcación Aris, es el mismísimo Canelo, ya se hizo más famoso que el verdadero Saúl Canelo Álvarez, vamos a conocer un poquito su historia. Y es que verdaderamente no se trata del púgil jalisciense Saúl Canelo Álvarez, sino de un peludito que de la noche a la mañana se volvió famoso en redes sociales y a nivel nacional. Llegó a esta familia de pescadores cuando solamente tenía dos meses de edad y aunque usted no lo crea, se convirtió en un incansable viajero que surca los mares de Cozumel cuando sus amos se van de pesca. Es pues nada más nos lo regalaron y lo vimos desde dos meses tenía cuando nos lo regalaron y desde eso lo tenemos, no sabemos si es de raza o no, pero siempre estábamos nosotros. Desde los dos meses muy chiquito. Sí, demasiado chico estaba. ¿Y cómo es que se van a las embarcaciones? ¿Esto lo hace cotidianamente o de vez en cuando lo llevan? Todos los días que mi esposo sale a pescar lo llevan, si no lo llevan está triste, no quiere comer, salen a baqueta a esperarlo, hasta que él llegue entra y está contento al verlo. O sea, ¿él ya se acostumbró al mar, a la embarcación? Demasiado, demasiado, le encanta el mar, cuando vamos a la playa de hecho en familia a nadar, si nos tiramos del muelle él se avienta con nosotros, está en el mar. El tiempo que estamos en el mar nosotros nadando, él está. El canelo se ha adaptado tanto a la actividad pesquera, que cuando los hombres de mar se arrojan al agua, él también se avienta sin miedo a las corrientes. Pues mi esposo siempre me dice que cuando él se tira para irse al fondo, él se tira, pero ya al momento que mi esposo ya no se ve, él entonces empieza a nadar alrededor de la lancha un rato. Ya después, ya los chavos que se quedan arriba saben que lo tienen que subir, porque se cansaría nadando y no puede estar mucho tiempo igual en el mar. Y ya los sacan y los suben a la lancha, y él nada más está sentado en la bordo, así en la orilla, esperando a que llegue él. Ha sido grande el lazo entre el can y el señor Manuel Chimal, que apenas en diciembre del año pasado pasó por un problema de salud, lo que llevó al canelo a dejar muestras de su lealtad y apego hacia esta familia. De hecho, hace el 22 de diciembre, mi esposo se descompresionó. Me puede creer usted que mi perro no es de calle, es de casa. Él en la casa está con su aire acondicionado, en la cama, acostado y todo. Lo dejé con mis hijas en la San Miguel 1, con sus abuelas, y el perrito lo dejé, y yo fui a ver a mi esposo en el hospital, porque lo iban a meter en la cámara hiperbálica. Me hablan aquí por mis cuñadas y me dicen, está Canelo aquí en la casa. De la San Miguel 1 hasta la 10 de abril se vino solito buscándolo, porque ya tenía dos días que no lo veía. Este es el Canelo, el perro fiel que también tuvo que comer pescado semicrudo para sobrevivir en alta mar. Una mascota que le ha perdido miedo a la inmensidad del mar, y que a punto estuvo de no regresar a tierra firme junto con la familia, que lo ha visto crecer. ¡Gracias!